Vamos a agregar este vaso. Que bueno, me da la peñicina. El recinto antes utilizaba. Con un tiempo después ya se le abrigó a su. En la esquina donde tenía diferentes animales. Como en lugares donde él atrapaba. Y aquí también vamos a ver. Y posteriormente. Elementos que se utilizaron para dar. Aquí vino el maíz y el ajo. Y de ahí es tan importante. Por eso lo pone al centro. No solamente del mural. Sino de casi todas las áreas. La parte en el medio de este mural. Nos está contando el lado izquierdo. El proceso. El proceso de la santa. La construcción de los niños. La nueva religión. Las nuevas ideas. Mientras que del lado contrario. En la esquina. Este es un sol que está al revés. Y nos va a llevar esta lectura. Al mural central. En la parte inferior. Donde. Alguien puede ver. ¿Cómo se puede ver? 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 Porque en su mano derecha. Lleva una espada. Pero también. El barrio. Se podía tejer. Y bueno. Si le pueden tocar. Se les atravesaba. ¿Dónde los luchas? Por los genitales. Ah. Vieres. Pero si lo alian. Ya es. Entonces bueno. Vamos a ver. El barrio. De vidas. Aquí pueden ver que también tiene. End of the tour. Bye. Thank you for watching.